Venga, ¿cuándo se pone tilde una palabra? Hay tres tipos de palabras. Están las agudas, las llanas y las esdrújulas. Las agudas son las que llevan el golpe de voz en la última sílaba, las llanas en la penúltima, y las esdrújulas en la antepenúltima, en la sobre esdrújula más para atrás, la cuarta, la quinta. Entonces, ¿cuándo se acentúan las agudas? Cuando terminan en vocal N o S. Por ejemplo, una palabra aguda que termine en N es camión, se acentúa, camión. Que termine en S, cien pies, y que termine en vocal. Bola. Bola, ¿no? Bola es llana. ¿Tú das religión, Manuel? Tú. ¿Sabes lo que es el maná? Lleva tilde porque terminan aguda. ¿Sabes lo que es el maná o no? Que yo no soy de religión y me lo sé. Lo que les odio a los judíos cuando iban como ese peregrinando. Para comer. Por el desierto. ¿No te suena la historia? Maná. Cuando donaron la vida falsa. ¿Qué? Cuando donaron la vida falsa. Sí. Ahí le mando rayos, dicen Tella. Pero el pensamiento no. Llanas. Las llanas llevan el golpe de voz en la penúltima. ¿Vale? Y se acentúan cuando no terminan en vocal N o S. Justo al contrario que estas. Que las agudas. No terminan en vocal N o S. Por ejemplo, césped. Es llana, césped. Y termina en D, que no es ni vocal ni N ni S. Así que se acentúan. ¿Otra? Silla. ¿Cómo? Silla. Silla no se acentúa. No, pero no se acentúa. Yo estoy buscando una que se acentúe. La que se ha dicho bola. Bola no. Porque bola termina en vocal. Se acentúa si no termina en vocal N o S, como césped. ¿Cómo? Ordenador no se acentúa. Es aguda, pero no termina en vocal N o S. Termina en R. Tiene que ser llana. Móvil. Móvil. Y termina en L. ¿Vale? Y las esdrújulas se acentúan siempre. Por ejemplo, dime una palabra esdrújula. Esdrújula. Estrújula es estrújula. Yo no. ¿Cómo me dije? ¿Qué cara te ha quedado aquí? Dime una palabra esdrújula. Otra esdrújula. Venga. Colegio. Colegio, no, yo es un bitongo. Yo daré que me lo he visto. Teléfono. Esta solo está pensando en una cosa. En el móvil. Venga, otra. Teléfono. Este es mi casa. Otra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Proyector. No, proyector también es aguda. Proye. ¿Cómo? Justicia. No, justicia es llana. Justicia. Venga, no se te ocurra una drújula. ¿Colegio? ¿Colegio? ¿Colegio es llana? No. Sí. Sí. ¿Colegio es llana? Sí. ¿Colegio es llana? Sí. ¿Qué es llana? Sí. ¿Fotografía? ¿Fotógrafo? Muy bien. ¿Estás pensando en el móvil? Sí. ¿Tú? ¿Pensando en el móvil? ¿Teléfono? ¿Fotógrafo? Sí. ¿En el libro de la foto?